Música ¿Cómo será, pago hasta esta pena que tengo? ¿Cómo será, pago hasta esta pena que está acabando conmigo? ¿Cómo será, para que me quieras, esa morena que quiero? ¿Cómo hallaré la formulita para encontrar el alivio? Eso es muy fácil, pensa un ratito y quítame este desespero Llega una puerta, charla un momento, y comenzar como amigo Eso es injusto que esté sufriendo mi alma Yo no merezco tanto Martín, solo porque no me quieres Esa boquita y esos ojitos, y esa sonrisa que tiene Me tiene loco y desesperado, y yo no encuentro la calma Yo soy muy noble y sentimental, y eso es lo que a mí me duele Tantos martirios, tantos pesares, tanto lloran las parrandas Como serás morenita, como serás corazón Como tú eres una mujer tan bonita Será por eso que te vales de ocasión Como tú eres una mujer tan bonita Será por eso que te vales de ocasión Ya se agotaron mi fuerza y mis emociones No te vale pa' que te duela del pobre de Emilianito Yo voy a hablar con Leandro Díaz, pa' que te haga un soncito Porque los cantos que Leandro hace, ablandan los corazones O a mi compadre Poncho Zuleta, pa' que te haga un perenguito Porque yo quiero estar como él, en las mismas condiciones Como será vida mía, como será consentida Y tú me tienes que devolver la alegría Porque hace tiempo que yo la tengo perdida Y tú me tienes que devolver la alegría Porque hace tiempo que yo la tengo perdida Mi cariño a la niña Claudia Margarita Leandro Díaz La llamada La llamada La llamada La llamada Gracias por ver el video.